Con 50 horas teóricas y prácticas, mucha información para aprender y ejercicios en terreno, así se desarrolló la capacitación que recibieron 20 estudiantes de la Especialidad de Acuicultura del Liceo María Betty. Donde aprendieron de automatización, de manejar equipos robotizados, que es una tarea súper relevante hoy día en la acuicultura moderna. Esto evita el tener que tener muchas horas de buzo bajo el agua y por lo tanto mejora el estándar de seguridad que tenemos en la industria, que además para nosotros es uno de los pilares esenciales, así que estamos capacitando, estamos dando seguridad. Un curso que se concretó gracias a la alianza entre el liceo y la empresa salmonera Blue River, los estudiantes capacitados podrían trabajar en esa industria una vez que salgan de cuarto medio. Es como más un plus para nosotros, es como tenemos un curso más y obviamente pasa a ser una mejor opción para nosotros, nos van a elegir. Sí, lo más complicado es, de elegirlo hacia un lugar no es complicado, pero lo complicado es dar la vuelta y traerlo por la misma dirección que lo llevé, eso es lo complicado. La verdad es que están muy emocionados, muy contentos de realizar este curso y se nota también en el interés que ellos muestran. Ahora, desde el punto de vista de la inserción laboral, esto les da mucha más posibilidad a los chicos de que una vez que terminen sus prácticas puedan quedar trabajando en la empresa. Apoyaron esta iniciativa la empresa Portuaria Austral, quien dio acceso al Muelle Mardones para que los jóvenes practiquen, y los técnicos de la empresa Patagonia ROV, quienes enseñaron a los jóvenes a operar los robots submarinos. Las tecnologías ahora sirven como apoyo, más a ellos que están saliendo como técnicos acuícolas, si no me equivoco, y tienen que estar a la parte de las nuevas tecnologías que van saliendo en estos momentos. Entonces, así también que conozcan los nuevos equipos, lo que puedan hacer estos equipos en áreas armoniculturas, también se pueden prestar procesos o apoyos en lo que es estudios oceanográficos, medioambientes, muchas cosas. Los jóvenes recibieron sus diplomas que los certifican como operadores de estas tecnologías, acompañados de sus profesores y familias.